hola bienvenido y bienvenida cómo estás hoy estoy muy contento porque me pusieron pelito nuevo mira mi pelito me pusieron unas extensiones en la peluquería y ahora estoy re bonito porque tenía la cabeza sin pelito y bueno ahora me puse pelito nuevo unas extensiones azules para que veas que yo también puedo tener pelito hola familia amado amada espero que estés muy bien estamos acá en el taller geodésico y ya estoy culminando la preparación de la cúpula geodésica frecuencia 2 de la que te hablé que estábamos armando y bien quería comentar unas últimas recomendaciones al respecto y bueno vamos a ver realmente cuántos triángulos necesitamos para hacer como mínimo y bueno cuántos triángulos son y bueno y los materiales que vamos a usar por eso es que acá te mostraba al amigo cabeza de huevo que le pusimos pelito nuevo cabeza de huevo con pelito nuevo y acá como ves le voy a sacar la peluca a cabeza de huevo tenemos estas lonjas de tela te dije que bueno estas lonjas este mismo las telas de jean es muy resistente no también nos sirve para hacer los vínculos como ves acá tengo un triángulo como ya te mostré en el vídeo que bueno en este triángulo en este caso estos triángulos son más chiquitos y por eso uso un hilo este hilo lo usan para hacer chorizo es más finito y bueno me ocupa menos volumen y para hacer un triángulo de estos necesitaríamos una lonja de tela más más fina que lo que necesitamos para las otras incluso más fina que ésta tal vez sería como ves son un poco más grandes lo que necesitamos es varias long varios hilos soga o piola algo grueso y resistente para unir los triángulos triángulo con triángulo uno al lado del otro y así formar nuestra cúpula geodésica y como realmente hay una súper abundancia de pantalones de pantalones de jean que siempre la gente tira por eso es que me pareció conveniente utilizar esta tela esta tela porque además es súper resistente creo que esto lo inventaron los franceses y después lo popularizaron en eeuu haciendo tela para ropa de trabajo y como verás nosotros podemos probar diferentes grosores y ver hasta qué tamaño de soga podemos hacer que sea más que no se corte lo probamos la atención tirándolo y cortamos tela y de esta forma podemos utilizar esta misma tela de jean para unir vincular triángulo con triángulo hacer este trenzado que te digo el sistema este nos va a ser muy útil porque nosotros vamos a poder pre ensamblar por un lado los triángulos y vamos a poder tener los triángulos de apentaedros y luego en cuestión de una hora o menos en un caso de urgencia o en un caso de llevarla de viaje se puede entre varias personas la pueden armar muy rápidamente a esta estructura gracias a este diseño de pre ensamblado que es que primero ensamblamos todos los pentaedros y después los desplegamos los ensamblamos de forma muy rápida entonces bueno es muy útil para este caso y lo mismo sucede para el caso de desarmarlas son muy rápido y fácil de desarmar esos son los pero los contra que tienen este concepto que he desarrollado es justamente que al al quedar un panel auto importante rígido hecho ocupa un volumen considerable el tema para transportarlo y eso aunque si ponemos varios triángulos uno al lado del otro y hacemos paquetes de triángulos podemos usar este espacio que nos que va a quedar acá en el medio para poner quizá los lugares a donde las cubiertas enrollar las cubiertas y poner las cubiertas de nuestra estructura poner cajas con con las sogas que vamos a utilizar si necesitamos o poner otras cosas y así transportar todo un paquete grande porque va a ser un volumen considerable y utilizar este espacio para poner algunas cosas como puede ser las las cubiertas o unas cajas o unas bolsas con con las sogas y lo que vamos a necesitar para ensamblarla y algunas cosas personales y etcétera así que bueno las tiene sus pre y sus contra extra esta tecnología hay otras formas de hacer por conectores en vez de hacer por panel auto portante es por conectores que es poner unas conectores que se pueden hacer de muchas formas pero bueno requeriremos otros un desarrollo de ingeniería especial para estos conectores porque aparte tenemos que recordar que ahí tenemos ángulo y etcétera y resistencia y bueno esta forma es muy práctica lo otro que sucede es que con esta cúpula geodésica vamos a poder hacer una cúpula geodésica grande y gracias a este concepto de ensambles lo que podemos hacer es construir una cúpula geodésica grande o varias cúpulas pequeñas contando con un poco más de materiales así que bueno ahora vamos a apagar la luz y te voy a mostrar en él en la compu de qué se trata y acá tenemos nuestra cúpula geodésica frecuencia 2 que bueno luego nos quedará algo así como verás ya he hecho una esta la hicimos la hice hace un par de años y esta cúpula tenía 6 metros y medio de lado a lado es decir de de extremo a extremo más o menos 6 metros y medio un poco más y tres de alto es como es justo media esfera tiene de alto 3.5 3.75 tiene está de alto y como verás acá tenemos los paneles estos son cinco paneles 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y arriba tenemos también cinco paneles como verás estos cinco paneles pueden ser el techo de otra cúpula geodésica como verás acá está en un evento y bueno este es el justamente es la misma cúpula geodésica anterior que veíamos el techo fíjate que el ángulo es el mismo que ese aproximadamente como lo verás acá porque está él un poquito más en la vista de abajo pero el ángulo es el mismo porque estos triángulo no son equiláteros por acá tengo otra en este caso estos triángulos y son equiláteros y fíjate que el ángulo es mayor es más empinado el la elevación es más alta de este pentahedro pero básicamente acá tengo a excepción de el techo que el techo este tendría una elevación superior acá tenemos él un techo de cinco caras y acá abajo tenemos cinco triángulos como lo ves 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 son los cinco triángulos y estos triángulos no los necesito poner podría ponerlos para incrementar la resistencia y nos quedaría acá dobles estos triángulos estarían estos lados serían todos dobles si pusiera un triángulo más acá en cada uno de los lados pero como el techo ya tengo el lado este del techo y ya tengo estos lados que me ofrecen los triángulos que ya puse no necesito poner este triángulo por eso es que me ahorro este triángulo y en vez de poner 20 triángulos en esta figura geodésica como vemos tenemos cinco lados en el techo y diez lados en la pared tenemos cinco triángulos con las puntas hacia arriba y cinco triángulos con las puntas hacia abajo entonces de esta manera gracias a esta tecnología de panel auto portante nos permite ahorrarnos estos triángulos y lo mismo ocurre en nuestra cúpula geodésica frecuencia 2 en nuestra cúpula geodésica frecuencia 2 tenemos estos cinco paneles vamos a verlo acá en él como verás estos son los paneles tenemos tenemos el techo los pentaedros de los costados y en este caso como el techo ya me ofrece un lado y los pentaedros me ofrecen el otro lado de este triángulo estos triángulos no necesito ponerlos podría ponerlos para que se incremente la resistencia de toda la estructura pero como como ya me los ofrece y por lo general estos lados que son más largos los hago con una caña un poco más dura que estos estos no necesita que sea una caña tan gruesa porque recordemos que como son paneles acá me van a quedar dos lados en cada uno de estos como lo vemos acá si te fijas bien esto es un panel y acá me quedan dos ahí se ve mejor me quedan dos lados dos cañas en cada panel y esta no necesito que sean tan gruesas pero estas son un poquito más gruesas y este triángulo es el que no necesito hacerlo podría ser para que me quede más resistente como te digo pero para digamos para resolver el problema inmediatamente si necesitamos hacerlo no necesito poner ese y los únicos que necesito poner son estos de acá abajo estos de acá abajo que me van a dar la resistencia que me van a completar la base son los triángulos de la base que necesito que como en este caso no tengo otro triángulo acá necesito ponerlo de esta manera me van a quedar acá esta sí me va a quedar doble esta caña y acá todos simples bueno una opción que tenemos es también en este lado ya que la gente como entra y sale por acá se puede patear mucho la pueden pisar y bueno en este caso estoy usando cañas que son huecas y pueden romperse se puede reemplazar con un tubo de otro material que sea más resistente o poner directamente una tabla o algo así en este lado pero bueno también se pueden usar triángulos y ya o poner algo que nos poner unas tablas o algo que esté diseñado para que también si en el caso que entre un carro con rueditas que pueda entrar y suba y baje y no no me complique la no tenga problemas ahí eso es un dato importante entonces necesitamos para esta cúpula geodésica necesitamos 5 triángulos en el techo y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pentahedros 5 por 5, 25 y 5, 30 triángulos y los 5 triángulos estos equiláteros que nos agarran la base estos triángulos de la base acá tenemos la vista de abajo estos triángulos equiláteros que vamos a necesitar son 5 1, 2 3, 4, 5 entonces son 30 triángulos de estos que no son equiláteros 5 triángulos equiláteros y 30 triángulos de estos que no son equiláteros y ya con eso vamos a tener armada nuestra estructura ahora ahora tenemos la opción de armar nuestros techos con esta misma estructura como te dije acá tenemos la foto bueno no se nota bien pero está por ahí en esta se nota un poco mejor son es el techo de 5 y 5 caras este techo que no es equilátero y bueno ahí lo tenemos esto fue en un evento o la otra opción que tenemos es directamente con postes como en este caso se puede ver son postes como ves ahí tenemos el techo de 5 estos fueron unas construcciones unas medias sombras son varios techos de 5 estos si son equiláteros pero bueno si una vez que ya tenemos nuestros pentahedros de la construcción podemos o bien hacer esta construcción cúpula geodésica frecuencia 2 de gran tamaño o si no hacer 5 cúpulas 6 cúpulas son porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tenemos 6 pentahedros con estos triángulos vamos a poder hacer y más triángulos vamos a poder hacer 6 cúpulas de techos chiquitos o una cúpula geodésica frecuencia 2 icosaédrica grande o 6 cúpulas pequeñitas más chicas que bueno depende de la necesidad y ahí vamos a necesitar 5 triángulos equiláteros para cada uno de los techos o si no tenemos los triángulos como te digo podemos usar postes o podemos utilizar otra cosa pero bueno básicamente sería eso esta tecnología nos permite eso de que en el caso que se requiera podemos utilizar los mismos triángulos para hacer varios techos pequeños en el caso que haga falta o una cúpula grande en el caso que se requiera depende de la ocasión esa es la cúpula que vamos a armar que puede ser con estructura mucho más grande y luego esto también lo puedes cubrir de adobe puedes usar estos mismos paneles para ponerles los puedes cubrir con con también cañas pueden ser cañas cañas trenzadas o o ramas y después ponerle adobe encima hay muchas formas lo principal es resolver y también lo otro que ocurre en el documental las manos del barrio la casa que nos cuentan en este documental como el adobe el barro las construcciones naturales de adobe protegen las cañas han desarmado estructuras de cañas donde pasaron muchos años más de 100 años habían pasado esas construcciones y las cañas seguían amarillas las cañas habían quedado adentro del adobe y el adobe le hace como un efecto de protección anticorrosión porque el adobe es muy especial es algo vivo y además no solo que no se lo comió a las cañas se lo podría haber comido por humedad o qué sé yo pero no se lo comió a las cañas sino que las protegió y las cañas estaban después de muchos años como si hubieran estado cortados hace poco tiempo entonces bueno es útil saberlo vamos a necesitar varios metros porque acá tenemos todas estas uniones de sogas todas estas uniones y después tenemos estas uniones estas uniones de donde se unen varios triángulos te quería contar un poco eso también podemos hacer cúpulas geodésicas con todos triángulos equiláteros como en este caso que también funcionan muy bien podemos usar esta soga que es la que te contaba con la que hago las uniones esta es la soga esa de que usan para la jardinería en diferentes lugares para hacer esta cúpula geodésica entonces necesitamos necesitamos 35 triángulos de los cuales 30 triángulos son de estos que no son iguales que ya te pasé las medidas igual cuando las esté armando te lo voy a pasar otra vez y necesitamos 5 triángulos equiláteros en esta herramienta calculadora vos vas a poder calcular una cúpula geodésica para la medida que vos quieras que vos necesites del espacio que vos tengas podés hacer esta construcción en el techo de tu casa acá en argentina hace un par de años se aprobó tengo una una ley que se conseguí en la legislatura que se aprobó el techo vivo hasta dos pisos de techo vivo o 6 metros una construcción de 6 metros entonces acá ya en argentina se puede construir natural construcción natural de madera y adobe por ejemplo y hasta techo vivo y bueno esta construcción sería ideal para eso porque es súper resistente como hablamos de que el viento si vos la construís bien el viento le pasa por al lado y no le hace nada y bueno tiene muchos beneficios así que en esta en esta página que te conté vas a poder calcular tu cúpula geodésica y bueno después elegir con qué materiales la vas a hacer o cómo cómo vas a poder cubrirla si es que la querés cubrir así que también se pueden cubrir con lienzo estas construcciones y pintar inclusive con pinturas transparentes o translúcidas con pinturas líquidas translúcidas y de esta manera poder hacer construcciones que sean obras de arte porque y encima poder trabajar con el color luz porque estas construcciones le va a pasar la luz del sol si le hacemos al aire libre por ejemplo y se va a ver el color luz el color pigmento pero al atravesarlo la luz se va a transformar en color luz así que bueno esta tecnología tiene mucho para dar tiene mucho para ofrecer tiene mucho para desarrollar y espero que lo estés haciendo pronto o ya en cualquier momento te subo el video con esta cúpula geodésica hecha y lo vamos a poder ver bien como se hace así que espero que te guste mucho este video que lo disfrutes hasta luego que estés bien compartilo suscríbete dale me gusta ya me faltan pocos para llegar a mil ayudame con eso muchas gracias hasta luego y 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 ¡ Gracias.